Hablamos de entrenamiento inteligente, ahora vamos a hablar de consumo inteligente. Nos vamos al panel con Eli Almedo. A ver Eli, contanos. De Neuquén Innova que se va a dar desde el 21 de octubre al 23, un grupo de estudiantes neuquinos va a presentar una aplicación que se llama eMeter. ¿Qué quiere decir? Es una aplicación que mide el consumo que nosotros tenemos de luz en nuestra casa. Ah, mirá. Fue diseñado para pequeños comercios y uno va a estar controlando dentro del hogar. Va a funcionar de la siguiente manera. Yo lo puedo tener en el teléfono o lo puedo tener directamente desde la compu. Ahí yo voy a ir, primero que nada, midiendo los consumos que voy teniendo de la heladera, del horno eléctrico, de la licuadora, digamos, de los distintos electrodomésticos que nosotros tengamos en casa, también obviamente de la luz y demás. Y en base a eso, la aplicación, el sistema nos va a ir tirando consejos sobre cómo poder ir regulando. Ah, mirá, muy bueno eso. Tengo la luz del patio prendida todo el día, por más que haya sol, la tengo prendida. Bueno, va a ir midiendo el consumo y en base a eso nos va a ir dando los consejos para poder ir, obviamente, ahorrando un poquitito más. Porque obviamente hubieron aumentos de tarifas respecto de la luz, agua y demás, pero en este caso Neuquén, que es una zona donde se usa mucho la luz, va a haber, obviamente se ve muy afectada. Por lo tanto, se va a lanzar ahora el día 20, en la feria, desde el 21 al 23, perdón. Ahí vamos a poder ver y vamos a poder disfrutar sobre esta aplicación. Y Merer se llama y nosotros la podemos tener en nuestro celular o en la computadora de casa. Me encantó, ¿eh? Así que una muy útil aplicación, una manera muy copada de controlar nuestros consumos energéticos. Muchas gracias, Eli. No, por favor. Bueno, vamos a seguir en el panel. Estamos muy cerquita ya de los números de la suerte de Lotería Chaqueña, pero todavía tenemos información para compartir con ustedes. Envíen su mensaje. No se duerman, porque el viernes, una vez más, hacemos girar la ruletona, pegamos el ruletazo y más premios de Lotería Chaqueña pueden irse a tu casa. Así que envía tu mensaje con la palabra RULETONA al 3624-747919.